Vamos a tirar con esta sardinita Janssen de 60 gramos, está pequeñita miren, como este dedo más o menos, porque es la sardina que anda ahorita aquí y ahorita ya saqué una con el señuelo pasado, canté una sardinita y son sardinitas pequeñas, entonces recuerden que siempre tenemos que igualar la carnada y esta es la indicada. Vámonos 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 Vean Vámonos cuidado por vencidos por aquí estamos aquí estamos bien clavados con la sardinita y antes de 70 gramos una sardinita yo sabía que iba a pegar con eso porque es muy parecida a la sardina que están comiendo ahorita es igual del mismo tamaño ahí les voy a mostrar en el video la sardinita con la que saqué con una lisa Jansen y ahí fue cuando dije voy a tirarle con la sardinita porque hay que igualar la carnada siempre hay que igualar lo que el pescado está comiendo diem detenida es había que ir nos ha soltado no, esta respondiendo esta respondiendo esta respondiendo esta respondiendo esta respondiendo esta respondiendo bueno ahí miren con el con el con la y vamos a liberarlo vámonos bueno amigos pescamos con la sardinita jansen de 60 gramos una sardinita que es muy parecida al pescar a lo que están comiendo ahorita los peces logramos encajar ese barrilete entonces recuerden siempre siempre igualar la carnada que hay en su zona algo que sea parecido y si en su zona hay como este pues les recomiendo jansen sardinita de 60 gramos buenísima divino la pesca bien bien bien